Con el objetivo de consolidar el derecho de la niñez a la protección de la salud y a la seguridad social, el gobierno del estado a través del DIF estatal realiza de manera permanente y gratuita la campaña de examen de tamiz auditivo neonatal con la que en el 2017 se atendió a 125 niñas y niños de 0 a 3 meses de edad. Así lo dio a conocer la directora de este organismo asistencial, Marina Alfaro de Anda, quien informó que a través del área de servicios médicos del DIF, gobierno del estado brinda este servicio con el objetivo de detectar a tiempo problemas auditivos en los infantes y evitar problemas de sordera permanente. La funcionaria estatal comentó que los exámenes se realizan los días miércoles de 10 a 13 horas y consiste en una prueba que es aplicada por personal médico especialista en pediatría, que permite detectar si el aparato auditivo del infante recién nacido funciona normalmente. Archivo digital